La policía, la policía, la misma, fuese la responsable de miles de asesinados en el año 2010. Digamos miles ya. Digamos miles porque ante el desconocimiento de la información, y sabemos que mienten con los datos, nosotros no podemos ser levemente cómplices mencionando un dato estadístico que no te consta a vos ni a ellos que esconden información. Entonces nosotros tenemos que estimar bajo términos lógicos miles de asesinados donde la policía fue cómplice, el gobierno cómplice. Va, se pierde una niña. Eso es lo que dicen, que se pierde la niña. Bueno, yo te voy a dar la versión posible, ante mi duda. Contratan a una sandinista y le dicen, mi amor, mi bella. En lugar de ponerte la imagen de la niña por respeto a la bebé, voy a poner esta imagen huehuense. Que nos regalara linda imagen del trabajo, que nos regalara nuestro amigo el huehuense. Así lo vamos a llevar a nuestro amigo el huehuense. Entonces, va a leerse, compañera. Mírese, fíjese que necesitamos levantarle un poquito la moral a la policía, ¿verdad? Y necesitamos que usted nos preste la niña. Porque mire, le vamos a pagar. La crisis está fregada, ¿verdad? Recuerda que la policía se anda hablando mal y no la quiere una parte de la población. La policía la ven como el enemigo. La gente tiene miedo cuando se enfrenta a un policía. Y nosotros los únicos, los recogen y dicen, son los únicos que decimos que son los azules de la paz. Pero necesitamos elevar el rating, elevar el auge, el amor de la policía que tenemos nosotros, elevarlo fuera de las fronteras. Para que, entonces estamos organizando un montón de rescates ahorita. Se va a perder una niña, otro día se va a perder, va a haber un abuso, vamos a fingir un abuso sexual. Si se da la casualidad, pues lo hacemos de paso el abuso sexual a un abusador sexual. Vamos a fingir también este aumento del narcotráfico, puente de narcotráfico en Nicaragua. Vamos a darle persecución. Se van a perder unos gatitos, unos perritos y los vamos a rescatar. Vamos a fingir unas extorsiones. Entonces, en ese proyecto, ¿verdad? Necesitamos que usted nos preste la niña para que se pierda la niña. Nosotros la vamos a proteger porque, mire, dos motorizados van a llegar a su casa. Así va a ser. Los dos motorizados son policías. Lo que pasa es que van uniformados de motorizados, ¿verdad? Como lo hacen en sus tornos libres de paramilitarismo. Entonces ellos se la van a proteger. Usted va a estar garante que se la van a proteger. La niña se va a perder. Luego va a venir un canal local, una radio local, ¿verdad? El compañero y la comandante va a decir que la niña fue secuestrada. Y entonces nosotros, a nivel nacional, como son una policía beligerante, ¿verdad? Vamos a hacer el simulacro de que entramos en cadenas y en redes para dar la persecución a los secuestradores. Y los vamos a atrapar en tipitapa. La niña no va a viajar mucho. Vamos a fingir que son unos secuestradores pendejos y que se dejan agarrar en tipitapa. ¡Ay, no más! Para que la niña no vaya tan largo. Porque no tenemos presupuesto para que la niña vaya más allá, ¿verdad? Entonces, la niña va a ser protegida porque va a ser llevada en carro. Hay un carro ahí en cebaco esperando, ¿verdad? Porque la va a trasladar a la muchachita. Es más, vamos a fingir que en la casa usted no estaba y que lo que estaba era su sobrino, un niño, ¿verdad? Porque usted, usted hasta va a ir acompañando a la niña. Va a ir escondida con un trapo, ¿verdad? Para que no la miren. Para que usted se asegure que la niña va a proteger. Usted va a ir con la niña. Nosotros no vamos a decir que usted anda con la niña. Nosotros vamos a decir que usted no estaba. Que andaba haciendo un mandado. Pero es que necesitamos que usted vaya en el carro para que la niña lleve un acompañante. Y qué mejor que la mamá, ¿verdad? Vamos del cuento hasta que la niña va por cebaco ahorita. La niña va por cebaco y los secuestradores eran tan pendejos que no se quedaron ahí entre 300.000 habitantes escondiendo a la niña unos días mientras la policía revisaba casa por casa una de las 100.000 casas que hay en Matagalpa. Ah, revisando 100.000 casas. Meses. Eran pendejos los secuestradores. Vamos. Y no tenían cómplices adentro de la policía. Qué raro. Primero secuestradores que no tienen cómplices dentro de la policía. Primeritos. Qué dundos que son. Te estoy contando la versión, la versión de la duda. Después te puedo contar la versión que yo más o menos estimo y lo que está pasando. Y el objetivo es siempre y será cambio cultural de pasión por la vida y de continuar el pensamiento de muerte. ¡Ey, dude! ¡Ey, dude!